¿Qué pasa chavales? Mi nombre es RiproVox y bienvenidos de vuelta a otro vídeo más para el canal. Estamos en la misión Un periplo hacia la guerra y al fin y al cabo hay que destruir de momento los tres barcos de atenienses que están bloqueando el camino. No entiendo el por qué, pero tampoco sé exactamente cuál coger, o sea, por cuál ir, porque claro, no tenemos mejorado nada. Entonces, bueno, vamos a ir viniendo hacia este. Ahora, vale, ahora me ven, pero yo le doy a este ya. Ahí está. Vale, le doy a este ya. Vale, quiero atacar a este primero, ¿sabéis? Vale, ahora, corre, corre, corre. Dale otra vez. Dale otra vez, dale otra vez. Ahí está. Vale, saquear. Oye, ¿qué ha sido esto? ¿Que yo quiera esos? ¿Que lo están protegiendo? Esto está feo, ¿eh? Vale, vale, vale. Vale, ahora, ahora, ahora. Corre, corre, corre. Creo que si lo atracamos nos dará toda la vida. Así que vamos a ir directamente hacia ellos. Vale, al abordaje. A por ellos. Vamos. Vamos. Va, Cassandra. Oye, oye. ¿Pero por qué se separa tanto? Vale. 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 Vamos allá, ¿eh? Vale. Eh, podemos atacar a este, por ejemplo. Vale. Vale. Y este es Pelagón. Ahí está. Perfecto. Perfecto, perfecto. Puedo coger esto. Puedo matar a este. Por tonto. Y nos podemos volver al barco. Vale. No nos atacan mientras estemos aquí, ¿eh? No sé por qué. Eh, mira, este es el que capturamos en el episodio anterior. Vale. Vale. Vamos allá, ¿eh? Ah, por el siguiente. Vale. Nos vamos, nos vamos. Saqueamos. Vale. Saqueamos. Venga. Ahí. Golpe, golpe, golpe. No entiendo a veces por qué no lanza la... Vale. Al abordaje. Abordamos otra vez. Ah, ¿a dónde vas? Ah, vale, vale. Viene directamente. No saltes a la agua. Bueno, va. Venga. Sube. Sube, Cassandra. Arriba. Cuidado. Vamos. Vale. Son nivel 4. Así que tampoco debería costarnos mucho. ¿Tú qué haces? Me tomas por saco. Vale. Y a este no puedo darle. No puedo darle. Vale. Cogemos otra vez el cofre. Vale. Perfecto. Y podemos volver a subir. Bien, 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 bien. Esta vez lo estamos haciendo bien. Me mola porque ves aquí cómo esperan, ¿sabes? En verdad. Vale. Vamos allá, ¿eh? Vale. Lanzas. Saqueamos. Necesitamos girar, ¿eh? ¿Ves? Eso es bueno, ¿eh? Vale. Saqueamos otra vez si queremos. Gira. Necesitamos acercarnos, ¿eh? ¿Puedo ir a darle un golpe? Así lo debilito. Creo. Vale. Podemos ir a darle un golpe. Venga. Podemos ir a pillar un poco. Ahora vamos a activar esto para ir a velocidad de crucero. Vale. Nos acercamos todo a máximo. Y ahora le damos. Ahora le damos, le damos, le damos, le damos. Vale. Vale. Y otra vez lanzas. Ahí está. Muy buena, muy buena, muy buena. Vale. Otra vez lanzas. Y al abordaje. Perfecto, perfecto. Esta misión es la segunda vez que la hago porque me habían destrozado vivo. Vale. Así que hay que tener cuidado con eso. Vale. Vamos a ir debilitándonos mientras el barco se pone normal. ¿Tú qué haces? ¿Tú qué haces, eh? Uh, cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. Este, este es bueno, ¿eh? Vale. Cuidado. Esquiva. Vale. Vale. Como veis, este... No tenemos la habilidad del escudo, con lo cual hay que tener cuidado. ¿A dónde vas, Cassandra? Cuidado. 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 Cassandra, Cassandra. Cassandra, cuidado. Activa esto. Vamos a cargarnos a todos estos. Porque no son tantos. Perfecto. Vamos a cargarnos a todos estos. Vale. ¿Puedo matar a este? Vale. No lo he matado, ¿eh? Ah, no me quedan flechas. Vale, vale, vale. Perfecto. No me quedan flechas. Con dos narices. Oye, oye. Vale. Perfecto. Ahí muere, y muere, y muere. Muerto. Ahí está. Pero yo quiero matar a ese. No tenemos flechas. Eh... Me gustaría llevarme flechas, por favor. ¿Cómo hago flechas? Vale, 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 vale. Vale, pues ha muerto directamente. Vale. Y podemos conseguir esto de aquí. Corre, corre, corre. Se está hundiendo. Se está hundiendo. Vale. Uf. Vale, vale. Se hunde al cabo del tiempo. Vale, hay que tener cuidado con eso, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado con eso. Nos vamos directamente a hablar con Nicolaos. Vamos. Venga. Para allá. Esto me lo llevo. Esto me lo llevo. Perfecto. Y vamos directamente a Cegi. Venga. Activamos ahora esto primero. Y ahora activamos la velocidad de crucero. Y ahora vamos directamente a Megalide para seguir con la misión. Que la verdad está muy, pero que muy guapo que empiecen con el bloqueo. Porque tenéis que tener en cuenta que ya estamos en la parte de la guerra del Peloponeso. Y hay que tener mucho cuidado. Sé que mucha gente ya habrá terminado el juego. Nosotros aún nos falta mucho camino por delante. Nos falta aún recorrer toda nuestra odisea. Pero la verdad es que creo que mucha gente no lo ha disfrutado como tal. O sea, ha hecho los vídeos para correr y ya está. Yo estoy disfrutando el juego tranquilamente. Disfrutándolo, jugándolo. Y la verdad es que me está encantando el juego. Pero bueno. Vamos a ver cómo sigue la historia. Vamos a por nuestro padre, el lobo. A ver qué nos cuenta. Y a ver si realmente lo vamos a asesinar. Porque a lo mejor eso desemboca en un final o en otro. Así que hay que tener cuidado. Perfecto. Cargamos la localización. Que vuelve a ser un poco como Assassin's Creed Odyssey. Y ya está. Vaya. Así directamente. Espartanos, ¿eh? ¡El lobo no toma prisioneros! Míralo. Nuestro padre. Cuidado. ¡Buah! ¡Uh! Por poco. Está cansado ya, ¿eh? Sabed. Que el perro ateniense de Pericles os teme. Se esconde en su partenón rodeado de dramaturgos y sofistas. No se atreve a aventurarse en el campo de batalla. Sabe que sois más fuertes. Sabe que sus días en Megaride están contados. Y sabe que Atenas va después. Nos trae ni a la sombra de Leonidas, en verdad, con los discursos. Pero bueno. Y ahí llegamos nosotros. Ahí llegamos nosotros. ¿Vamos o no vamos? Vamos, de una, de una. Oye, ¿destruiste tú la barricada ateniense? Estaban en medio. Esparta está en deuda. Tique te ha bendecido, amiga. Llegaste a tiempo de ver a mi pater alzándose con la victoria. ¿Tu pater? Somos el... No, no quiero empezar con lo de hermanos, ¿eh? No puede ser. Dicen que sus hijos murieron en Esparta hace años. Fui adoptado en su casa después de la traición de su familia. Yo jamás le deshonraría. Pues te mato. A veces las cosas no salen como las planeas o como esperas. Y la historia se las ingenia para recordárnoslo. Parece que estabas allí. A lo mejor. Falso. Eres joven para haberlo visto. Basta del pasado. Hablemos del futuro. Únete. ¿Qué hace una mercenaria en una guerra en la que no le pagan? Dime qué haces aquí. Antes de que te rebane el cuello por hacerme perder el tiempo. ¿Perdón? ¿Quería ver al lobo? ¿Pasaba por aquí? ¿Quería ofrecerme? No. Quería ver al lobo de Esparta. Pues ya lo has visto. Uno no ve a Nicolaos, sin más. Dirige el ejército de Esparta. Si realmente viniste a verlo, te llevarás un disgusto. ¿Cómo? Venga, a que te mato. ¿No te mandas aquí? No tienes un perfil muy espartano. Quizás sea mejor que hable con Nicolaos directamente. Como ya. El sentido del humor no es un rasgo útil para un mercenario. Pero si has venido aquí para ganar dragmas, uno bueno siempre me viene bien. La flota se puede destruir, pero Megaride está a controlas para hacer frente y devolverlos a Atenas. Vale, vamos a ver qué nos da esto. ¿Tu padre quién es exactamente? Nicolaos, el lobo de Esparta. Le impresionaron mis aptitudes de pequeño. ¿Por qué no vieron las mías? Me entrenaba él mismo y se convirtió en mi familia. Es mi padre y mi mentor. Quiero que se sienta orgulloso. ¿No te suena de nada? Solo rumores. Seguro que se quedan cortos. Es un gran soldado. Y a un mejor general. Le seguiría las puertas del Hades. Tanguy, a este paso vas a ir como si sigas tocando los cojones. ¿Cómo van los esfuerzos? La barricada ateniense fue un intento desesperado para impedirnos pasar. Ahora podremos expulsarlos de la zona para siempre. He enviado exploradores para que identifiquen a los objetivos principales. Bajo el mando del lobo, alcanzaremos la victoria. Vale. Vamos. ¿Por qué quieres que eso lo haga un mercenario? No pareces ir corto de soldados. No es una cuestión de números. Los megáricos son amigos. Solo comprometeré a sus tropas cuando la victoria esté al alcance. Tengo exploradores localizando objetivos claros. O sea, para nosotros, ¿no? Tengo un precio. Por un precio, limpiaré Megarides de Atenienses. Seamos claros. Con vosotros siempre es igual. No tenéis honor ni sentido del deber, pero te prefiero conmigo antes que contra mí. Los Atenienses ya cuentan con uno en sus filas. No necesitan más ayuda. Si abrimos el servicio y lo eliminamos, aplastaremos a los Atenienses en el campo de batalla y forzaremos su retirada a Atenas. Pero hay que destruir sus suministros, robar sus cofres de guerra y matar a sus tropas de élite para que esté en una posición vulnerable. Toma la lista. Enseguiré esto a mis exploradores. Ayúdalos si los ves en el campo de batalla. Aprovecha y entérate de todo. Puede que también necesiten tu ayuda. Vale. Venga. ¿Dónde está su líder? Está en Megara, protegido por muros de piedra y una guarnición. Sin embargo, si matas a sus hombres, destruye sus suministros y roba sus tesoros, será vulnerable a los ataques. Vale. ¿Suministros? ¿Qué suministros debo destruir? Lo que más falta les haga. Busca cajas de suministros y armas. Puedes comenzar en el puerto de Nisaya, en el Valle del Rey Lelex. Por allí es por donde entran los suministros en la región. Vale. ¿Y qué cofres? ¿Qué cofre que quieres que robe? ¿Qué tiene de especial? Los soldados necesitan su paga. O sea, dragmas. Perderán las ganas de morir por ambiciones ajenas. Los atenienses guardan el tesoro en un tuerde a los pies del monte Gerania. Pero si está aquí al lado. Vale. Bueno. Creo que sé qué hay que hacer. Recuerda. Cada soldado ateniense que mates nos acerca más a la gloria. Hombre, claro. Los mato yo a todos. Cuando haya puesto de rodillas a los atenienses para Esparta, me llevarás ante Nicolaos. Ahí, 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 ahí. La cuestión es, ¿vamos a matar al lobo? Bien. Conquistar naciones. Para reunirte con tu padre Nicolaos, debes ayudar a Stentor a conquistar Megaride. Para ello, debilita el poder nacional de Megaride hasta forzar una conquista. Bien. Ahora nos hace abrir el mapa del mundo. Y estamos en Megaride. ¿Qué hace si tu cabeza tiene un precio? Un promotor, con el simbolito este, le ha puesto precio a tu cabeza porque has realizado actos delictivos, como matar a civiles o militares, o robar o hundir barcos. Para eliminar estas recompensas, puedes usar la acción de pagar recompensas en el mapa, pagar a cada promotor en el mapa, o matar a los promotores en el mundo. No llamar la atención hasta que la recompensa desaparezca. ¿Vale? Y ahora si nos acercamos a Megaride, yo tengo que ir aquí, ¿no? Aquí está el grande. Y aquí, por ejemplo, creo que esta es la misión que tenemos que hacer, el tesoro de Atenas, tenemos que hacer esto de por aquí. Vale, 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 vale. Bien. Y este es importante, ¿eh? Este está brillando. Habría que mirarlo, ya lo miraremos tranquilamente. Vemos que esto es Megaride, al fin y al cabo, solo esta isla. Y nos pone que hay que hacer tres cosas. Así que vale. Vale, bastante bien. Y en un principio, ahí está. Un periplo hacia la guerra. Ya estamos... Espera. Bien. Pues hasta aquí un periplo de la guerra. Como veis, la verdad que el mapa que de así está muy, pero que muy guapo. No sé ni dónde está mi maldito barco, porque no lo veo. Supongo que será aquel de allí. Vale, aunque ahora no nos lo marque. Pero bien, ya está bien. Y la verdad es que mola. Mira, vamos a ir recogiendo cosas que nos han dado. Si es verdad que nos han de equipamiento, lo veremos en el próximo vídeo. Pero de momento, espero que os haya gustado. Vamos conociendo ya un poco más de la historia. A mí la verdad es que el juego me está encantando. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, chales. Chao, chao.